¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos, jueves 10 de marzo, iniciando el programa a un día de que pase en Chile algo crucial, vamos a tener a contar de mañana, mediodía, cambio de banda presidencial, cambio de la piocha de O'Higgins, nuevo presidente de la república, se va Sebastián Piñera y ingresa para cumplir sus cuatro años en cargo, Gabriel Boric Font, y estamos inaugurando acá también nueva época, presumo que va a ser una época de larga compañía con Patricio Gajardo, quien ha tenido la gentileza, no quisiera estar en tus zapatos, pato, porque reemplazar a la doctora es un desafío mayor, pero ha tenido la gentileza y el coraje por entrar. Sin lugar a dudas. Muy bienvenido, Pato, muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Es un gran desafío, así que le mando un saludo especial a la doctora Cordero, por si acaso, y que tenga mucho éxito, porque mañana también ella inicia una nueva etapa muy importante, en un momento crucial para el país. Así que... Le dimos todos los parabienes y los buenos deseos ayer en la despedida, Pato, así que nos sumamos de nuevo desde acá, si nos está escuchando. Doctora, un gran abrazo, mucha suerte, mañana ella debe estar viajando, me contaba que iba a viajar hoy después de almuerzo, para evitarse todo el tráfago que es viajar el mismo día tan temprano, ¿no es cierto? Hay mucho corte, tránsito, la ruta 68, me tocó cubrir cuántas veces, cambio de mando, montones, y hasta la prensa le ponían problemas a carabineros que tienen cortado el ingreso ahí de Santo José para abajo, le ponían problemas incluso a la prensa, yo alguna vez tuve que sacar todo tipo de documentos para que el señor me dejara pasar, para llegar a cubrir aquello y una transmisión oficial, además. Pero bueno, así que nada, mucha suerte, la doctora está durmiendo allá esta noche y asume, un poquito después de las nueve, creo que están citados o a las nueve, están citados para asumir, se produce antes ese juramento y la elección de mesa que la asunción del nuevo presidente, que tiene a 500 invitados ahí en una ceremonia que va a tener algunas trazas probablemente de esta emergencia que sigue viviendo Chile y el mundo a propósito de la pandemia del COVID con un presidente que hoy día ha estado, Pato, recibiendo visitas protocolares durante todo el día, toda la tarde ya, la última en las cuales la delegación estadounidense que, no sé, yo te he comentado antes de iniciar el programa, me parece, y te dejo a ti el juicio también, que es una señal de interés a evaluar lo que es la composición de esa delegación estadounidense en el cambio de mando en Chile, porque es una delegación sorprendentemente de bajo nivel. Está Isabel Allende, por supuesto, que es chilena, escritora célebre, muy exitosa, por supuesto, y viene como parte de esa delegación y es como un símbolo, ¿no es verdad? Pero políticamente el gesto de mandar una delegación de tan bajo nivel, hay que saber entenderlo, hace harto rato ya, no solo el gobierno de Biden ahora, con esta señal, sino que el de Trump antes, no estuvo, o no sé si asumió realmente un nuevo embajador o embajadora en Chile, de Estados Unidos. No, todavía no lo ha ratificado. No, claro. Todavía no lo ha ratificado. Se fue en enero del 2019. Así es. Entonces, claro, ahí hay una señal diplomática bien interpretable, o no sé si es bien interpretable, bastante clara, ¿eh? De parte de Estados Unidos, respecto de Chile, que ya venía con esta bolestia antes, alguien dirá, mira, no le gusta el gobierno de Boric, no lo sé, esto venía de antes. A ver, yo creo sinceramente que viene de antes, como tú dices, no tenemos embajadoras hace muchos años ya, no hay ratificación en el Senado norteamericano, y mi impresión es que los norteamericanos están viviendo con respecto al proceso chileno, porque esto es algo más allá del cambio de gobierno. No es un cambio de gobierno más, no es un gobierno de administración, como uno podía vivir los gobiernos de la concertación, o qué sé yo, incluso de Bachelet a Piñera, Piñera a Bachelet, eran gobiernos que de alguna manera uno tenía claro hacia dónde iba. El tema yo creo que es una falta de definición de parte de lo que se espera del gobierno, y eso yo creo que no es solamente para el gobierno norteamericano, yo creo que para todos los chilenos, tanto los que votaron por Boric como los que no votaron por Boric, tienen una sensación de que, bueno, ahora, yo digo, se acabó el recreo, no la luna de miel, a lo mejor le dura un poco más. Pero lo que sí es cierto es que ahora sí va a tener que haber definiciones claras del presidente Boric que sube mañana en muchos ámbitos, y yo creo que la delegación de bajo perfil norteamericana refleja un poco ese mismo enfoque incierto, porque se habló incluso, los trascendidos que han existido, de que incluso hubo acuerdos con Estados Unidos, conversaciones con Boric y delegaciones norteamericanas, sobre cuál va a ser la postura, pero una cosa es lo que se haya declarado, y otra cosa es lo que se ve allá en las decisiones que se implementan. Y lo que se está viendo, Pato, es bastante pobre en materia de relaciones diplomáticas, vinculadas, no sé, a lo que entiende el gobierno de Estados Unidos, va a ser la política del gobierno de Boric en materia de tratamiento a las inversiones, que es un tema muy sustancial, digamos. Eso es clave, y yo te diría que, y sumado a un momento crítico, porque parece que las incertidumbres se suman, aparte de la pandemia, estamos enfrentados al tema, y ahí me gustaría mucho escucharte tu visión, Juan José, el tema, por ejemplo, el acceso al petróleo con estas medidas que se están tomando con respecto a Rusia y la invasión en Ucrania, y lo que se puede esperar en términos de inflación, etcétera, y también de incertidumbre en materia económica, aparte de las nacionalizaciones, las expropiaciones y otras demandas que van a haber a partir de este nuevo sistema penal mixto, en la cual se van a tener que hacer devoluciones a los pueblos originarios, supuestamente, si es que se aprueba la Constitución en los términos como se ha ido viendo hasta ahora. Bueno, Chile vive un momento bien difícil en materia petrolera a propósito de la incertidumbre mundial por el abastecimiento de petróleo derivado de esta crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión rusa a Ucrania, en rigor. Chile es importador neto de combustible, importa prácticamente el 100% de lo que consume, de tal suerte que no tiene ninguna capacidad de manejo y está a merced de los precios internacionales que se han elevado, Pato, yo no sé en cuánto habrá cerrado hoy día el petróleo, pero está a niveles en torno a los 120 dólares el barril, cuando hace tres semanas estábamos en 70, 80 dólares, entonces, y las proyecciones son a precios... O sea, a 300 que podría llegar, ¿tú crees que puede llegar a eso? Yo tengo mis dudas, pero no por Chile, sino porque eso significa el colapso de la economía mundial, o sea, Estados Unidos no va a permitir que eso ocurra. Y bueno, la economía mundial es dependiente del petróleo en un porcentaje muy relevante, implicaría un derrumbe bursátil de un tamaño que es inimaginable, que llegara a 300 dólares el barril, pero puede subir un poco más las proyecciones, un poquito menos catastróficas, pero también lo son, pero también un poquito más conservador en materia de precios, hablan de un precio alarmantísimo, que es de 185 dólares el barril, de tal suerte que a Chile una cuestión de esa naturaleza es terrible. Fíjate que ya se tenía internalizado el alza, con el alza que había venido teniendo el petróleo 20 semanas en Chile consecutivas, antes de la guerra en Ucrania, de incremento en el precio del dólar, del litro de benzina en el tope de la banda, vale decir 6, 7 pesos por litro, 20 semanas consecutivas. Ahora, con este escenario, dependiendo de cuánto dure, se le agregan a esas 30 semanas más. Entonces estamos hablando de 50 semanas a 6, 7 pesos, saca la cuenta, son más de 300 pesos adicionales en el litro de benzina por solo este factor. Es bien dramático lo que viene, esto sin pretender asustar a nadie, implica en la cadena general de costos de producción de la economía chilena, incidencias muy severas, por ejemplo, en el precio del pan. El precio del pan implica, porque el petróleo incide, pero además toda la incertidumbre a nivel global, implica que el precio del trigo ha subido muy fuertemente, entre Rusia y Ucrania, tú sabes, Patro, producen un porcentaje muy relevante del trigo a nivel internacional, entre el 25 y el 30%. Así es. Entonces eso va a implicar costos adicionales en otras áreas. Pero lo que más creo yo es agraviante en materia de lo que uno puede esperar en economía en Chile en los próximos meses, es la incertidumbre política. Es lo que tiene, eso es fundamentalmente lo que tiene el dólar en precios de 800 de infracción. Sin ese factor, probablemente el precio del dólar en Chile estaría en torno a los 600 y poquitos pesos, de tal suerte que eso y la incertidumbre regulatoria en materia de cambio radical de la regla del juego tiene paralizadas también las inversiones. Las tiene de facto en minería y en una serie de otras áreas. Se aprobó la expropiación de empresas mineras, la convención, la expropiación de los precios forestales, en el caso de los precios forestales, sin indemnización. Se estaba votando hoy día el derecho de propiedad y no va a obtener los dos tercios. Así es. Mira, el tema está fuerte. Por eso te digo, y no por aumentar la visión negativa, pero fíjate tú que hoy día se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y el ministro de Relaciones Exteriores ruso. En Turquía, que es la reunión de más alto nivel para intentar detener el conflicto. Entonces, cuando tú haces tus análisis económicos en ese sentido y las proyecciones, bueno, los resultados de la reunión fueron pésimos. Es decir, no se logró bajo ninguna circunstancia un alto al fuego, ni siquiera una aproximación para los corredores humanitarios que incluso en Siria, incluso en Siria, se optó por implementarlo cuando Rusia participó en la guerra de Siria en forma directa. En Alepo se permitieron corredores humanitarios para que la población saliera. Hoy día, después de la reunión con los ministros de Relaciones Exteriores, el consiguier ucraniano dijo lo que le están pidiendo es una rendición. Entonces, lo que queda claro es que esto va para largo. Va para largo. Ahora nos subimos a nuestra propia incertidumbre. Yo creo que no hay nadie en Chile, independientemente incluso de los que votaron por el gobierno de Boric y que pueden tener muchas expectativas, y lógicamente que sí, porque por algo lo hicieron, de hacia dónde vamos. Porque el ser humano y las sociedades necesitan ciertos niveles de certidumbre. Por supuesto. Y las instituciones son generadoras de certidumbre. O sea, generan ciertas certezas, como tú hablabas muy bien, bueno, dice el tema del derecho a propiedad, si vamos a tener que devolver, si se van a nacionalizar los, digamos, los empresarios que están participando en la minería, o cómo vamos a proceder en muchas decisiones expropiatorias o de retorno a los pueblos indígenas, el sistema judicial paralelo que se está creando. Bueno, todo eso genera una verdadera transición e incertidumbre agraviada por este contexto internacional, económico, político, y de que un nuevo orden está surgiendo. Por lo tanto, como se dice, hay que agarrarse los pantalones porque viene un periodo muy complicado. Eso lo tengo claro. Sea quien sea el presidente, y bueno, va a ser Boric, que le sumo, y eso es una reflexión personal, los 36 años, yo no digo que no sea potente, que tenga 36 años, va a tener una energía enorme. Me voy a hablar de los pokémones. La experiencia es no menor. O sea, cuando uno ya tiene sus años, se da cuenta que la experiencia sirve. O sea, antes no se daba cuenta. A los 36 años, uno cree que el mundo está a sus pies. Pero Pato, pero si iban a votar los mayores de 16, pues. Es que eso está bien. O sea, yo creo que eso también es absurdo. Disculpa que te diga. Pregúntale a un chiquillo, a uno de mis hijos o a cualquiera, si sabe exactamente lo que es democracia, si sabe quién fue Allende, quién fue Pinochet, quién fue Elwin, quién fue Frey, Ristagl, quién fue etcétera. Si sabe lo que es la Constitución. Y te van a balbucear un poquito. Apenas. Esto sumado a el idealismo de los chiquillos que votan de manera irresponsable y sin fundamento, sin conocimiento, te habla claramente de quienes están proponiendo y aprobaron esto. Están buscando una deconstrucción todavía mayor del sistema, ¿no? Del modelo. Es que más allá de eso, yo creo que ahora viene, y lo digo sinceramente, Juan José, como se acabó el recreo, no sé si la luna de miel, pero se acabó el recreo, como estamos hablando de gente muy joven que está llegando al poder, se acabó el recreo y van a tener que tomarse definiciones, es decir, ya las expectativas o el tema de lo que se iba a lograr o no se va a lograr con transformaciones profundas en el modelo o no, ahora van a venir pulsaciones, no me cae la menor duda, de los poderes del Estado. En febrero en Chile todo el mundo está de vacaciones, incluyendo los poderes del Estado. Pero la eliminación del Senado y la votación de la mesa del Senado no es un dato irrelevante. Han habido declaraciones de senadoras y la presidenta misma del Senado dijo que no podía asumir, digamos, considerar que una generación podía tener derecho a borrar la historia de la República. O sea, estamos hablando que hay consenso, incluso en el Partido Socialista, de que uno de los colectivos que votó por terminar con el Senado o colocarle como Cámara Territorial, porque todavía eso no se resuelve, ir a una línea distinta. Es decir, yo creo que el Tribunal Constitucional incluso estaba leyendo hoy de que se mencionaba que se iba a ver un tribunal plurinacional. O sea, todo va a ser una política del apartheid en un país mestizo, Juan José. ¿Eso cómo puede ser? O sea, un tribunal plurinacional constitucional. Es decir, me parece agarrado las mechas, no sé. Y un consejo del Banco Central plurinacional, también, todos plurinacional. Fíjate que... O sea, no vamos a tener... Perdona, Juan José, no vamos a tener espacio en ninguna parte, todos con escaños reservados. Vamos a tener derecho a poder postularnos a algún cargo si no tenemos alguna ascendencia determinada. A mí me hiciste recordar una cuestión que quería comentar y que se me había dado, Pato, y te agradezco. Porque a propósito de este plurinacionalismo, hay un invitado, un invitado especial, personal del presidente Boric, que sumé mañana, al traspaso de mando y ese, desde mi punto de vista, inexplicable. Es el ex vicepresidente García Linera de Bolivia. Él viene de invitado especial, es un hombre que se ha dicho, me parece impresionante, pero parece que es así, que es una inspiración para Gabriel Boric, de ahí su cercanía con él, pero simultáneamente con inspiración, que no sé si es así, reitero, para el presidente Boric, es un hombre que se ha convertido hace muchos años en un agresor permanente para Chile. Permanente para Chile. Es el factotum que inventó todo el procedimiento en La Haya con la salida soberana al Pacífico. Y además, un factotum de espantosamente mala calidad. Ilusionó, junto con Evo Morales, a todo un pueblo a sabiendas, porque debían saberlo. Yo, en esto no me engaño ni un poco. Los ocho argumentos que ellos presentaron en La Haya que fueron fallados en octubre del año 18, fueron fallados 13, 2, 8, 0. Ninguno de ellos pasó el corte. Ninguno de esos argumentos de la demanda boliviana. Entonces, ese señor es además, Pato, permíteme decirte, el factotum de todo el plurinacionalismo como idea a nivel sudamericano. Él escribe este libro del plurinacionalismo, inspira a líderes latinoamericanos, y se ha generado toda una ola en ese sentido desde García Linera en adelante. Y ese plurinacionalismo lo que propone es que la relación sea entre los pueblos y no entre los países, y los pueblos son los pueblos originarios, ¿cierto? Con el estatus que estamos viendo que podrían llegar a tener cierta autodeterminación o autonomía con legalidades propias, ancestrales, que podrían entenderse con los de los mismos, pero al otro lado de la cordillera y generar o plantarle cara al Estado chileno y decirle, ¿sabe qué? Esto, por aquí Bolivia sale al mar. Y lo decido yo en usted. Entonces, eso a mí me parece que es de una ramplonería, de una imprevisión, de una falta de sapiencia. No es que lo diga yo, además, ustedes lo han dicho muchos, muchos analistas de pesos en estas materias, el profesor José Rodríguez Elizondo, el Chollo, el Chollo que está... Un excelente artículo sobre el tema. Muy asombrado por el tema. Entonces, nada, te dejo a ti la palabra. Esto actualizado lo de Bolivia por la llegada de García Linera, pero además porque ya, y lo comentábamos con la doctora ayer, porque ya se le puso fecha desde la Haya a los alegatos públicos entre el 1º y el 14 de abril, o sea, en poquitos días más, semanas más, por la demanda chilena en la colcha de demanda boliviana por el Silala. A ver, yo comparto absolutamente tu opinión en términos de que no tiene ningún sentido la invitación, menos ahora que no es ni siquiera vicepresidente ni tiene un cargo en ese sentido, pero sí, tratando de ser abogado del diablo para tratar de entender y justificar esto, yo creo que hay una aproximación ideológica con el tema del indigenismo militante, en la cual, efectivamente, al menos el Frente Amplio y podríamos decir el PC que ha ido asumiendo también esa misma línea, trata de, a través de un diagnóstico de que en América Latina, particularmente en América Latina, ha existido una élite casi extranjera que ha dominado a los pueblos originarios, entendiendo que en Bolivia los pueblos originarios son casi el 50% de la población. Incluso más, te diría yo, el cálculo, la última estimación que vive cerca del 60%, en Chile no pasan del 5%, o del 6%. Por eso te estoy diciendo, es que es una ideología que se implanta y que se implementa en Chile y que le da sustento por lo menos a la convención constituyente, eso es evidente, y sustento no solamente a eso, sino que la organización del parlamento futuro en la nueva constitución, es decir, se sigue hablando de los escaños reservados, en el Congreso va a ser un Congreso plurinacional con escaños reservados también, entonces al final yo no sé por quién vamos a estar votando, entonces la invitación a García Linera, volviendo a eso, me parece procedente al menos en que hay una identidad ideológica potente y García Linera, como tú lo señalabas muy bien, fue el factotum y lo es ideológicamente del indigenismo militante de Evo Morales que lo plantea como la fórmula para llegar al poder y para hacerse cargo del gobierno en Bolivia y también de traspasos con Ecuador, con Perú, que tiene en realidad muy distinta a Chile, e incluso de cierta forma también el socialismo del siglo XXI también recoge ese mismo indigenismo militante como un factor de que hay una élite oligárquica extranjera que oprime todos los huinca, por lo menos todos los huinca en Chile, que huinca significa invasor por si acaso, el extranjero, el que no pertenece a la nación mapuche, eso es huinca, entonces todos los extranjeros que seríamos todos en un país mestizo, no somos un país europeo como un país mestizo mezclados y por lo tanto bueno, todos somos extranjeros en este país y vamos a no poder tener acceso a los escaños reservados ni a nada, entonces no sé, es simbólico la avenida García Linera, correcto, es inapropiada, correcto, pero responde a un sentido de vinculación ideológica me parece yo no entiendo más Pato con Dilma Rousseff que también viene invitada especial con Jeremy Corbyn el líder laborista británico que viene invitado también y hay afinidad ideológica por supuesto pero en el caso de García Linera me cuesta más por todos los antecedentes que estamos conversando acá entender esa cercanía esa predilección por él salvo que Boric Gabriel Boric el presidente Boric esté particularmente de acuerdo y en línea con los planteamientos que hace García Linera lo que me parecería muy peligroso para Chile preocupante preocupante sí porque García Linera ha sido un digamos un vicepresidente en la época de Evo Morales con una clara postura anti chilena digamos nunca lo escondió tampoco así que es como bastante sorprendente esa invitación oye Pato y qué expectativas tienes tú respecto de lo que vaya a ser la luna de miel te he escuchado hablar yo quiero anticiparme del presidente Boric me refiero a un tema que seguramente va a ser una piedra en el zapato que no sé cómo va a lidiar con ella qué es lo que vaya a pasar y lo hemos hablado acá con la convención constituyente y él de alguna manera y si tú quieres Jackson Dixit dijo que el gobierno de Boric depende de que se apruebe esa constitución vale decir no tienen otra distinta que apoyar y hacer campaña en favor de que apruebe la nueva constitución el plebiscito de salida sin embargo con esa nueva constitución cualquier cosa que quieran hacer en materia de mejoras sociales va a estar destinada al absoluto fracaso por una razón muy simple no van a tener con qué hacerlo yo no sé cómo lo ves tú yo veo a ver mira cuando digo que se acabó el recreo es pensando en una frase de Harold Wilson que decía que en política una semana es mucho tiempo así que creo que los meses que faltan para que la convención constituyente entregue su proyecto si es que lo entrega porque ya se está discutiendo incluso por el propio vicepresidente la posibilidad de pedir un plazo mayor por razones obvias porque los mismos constituyentes han estado señalando de que está muy cansado de que se trabaja hasta la noche tarde y que por lo tanto es difícil concretar una constitución que tenga una coherencia aunque después existan comisiones de armonización pero yo no sé si va a ser posible que esas comisiones de armonización armonicen realmente ideas tan contrapuestas y contradictorias entonces yo sinceramente creo que nos estamos encontrando en un callejón sin salida y ahí desde mañana el presidente Boris va a tener que entrar a jugar a la cancha como jugó a la pelota la otra vez en Juan Fernández parece que fue yo creo que va a tener que entrar a jugar a la pelota es decir ya ya el el hablar desde el Olimpo el transformarse en la nimita de Condel como se transformó yo creo que esa etapa terminó ahora todavía sí pero yo no digo que no siga el luna de miel un tiempo más puede que sí o puede que no no lo sé veremos cómo se maneja el gobierno y cómo se estructura el gobierno porque ahí no solamente Boris sino que cómo funciona el gobierno como frente al tema migratorio como frente al tema de la macro zona sur la ministra ya había dicho que ella debe ser como la mamá que protegía a sus hijos vamos a ver si los grupos extremistas en la macro zona sur están dispuestos a ser protegidos y establecer ese diálogo que ellos han planteado ellos digo el frente amplio y apruebo dignidad ahora cortito si me dejáis José un segundo antes de irnos al corte breve tú hablaste de algo en el pacto que me parece re interesante de remirar que tiene que ver con esta cuestión obvia pero que está escondida Sotoboche que nadie se enfrenta a ella de manera muy pública ni clara que tiene que ver con la necesidad de extender el plazo de funcionamiento de la conversión ese plazo de funcionamiento de la convención pasa por una reforma constitucional que tiene un coro muy alto y va a tener que ser resuelta en el nuevo congreso ¿no es verdad? el nuevo congreso que está empatado por supuesto en el senado y relativamente empatado pero con mayoría de centro izquierda en la cámara de diputados pero en ninguno de los dos casos tiene las mayorías necesarias suficientes el oficialismo el nuevo oficialismo para dar garantías de que esa extensión vía reforma constitucional se produzca entonces eso por un lado y por otro se está dando una cuestión que es obvia el senado y la cámara de diputados por los votados en la en la convención desaparecen como son así es pues sí pues desaparecen como son se transforma una cámara plurinacional con 205 miembros el senado con una cuestión territorial extraña no sabemos muy bien cómo pero se aprobó no respetar los plazos constitucionales de la elección de parlamentarios así es van a decir desaparecen entonces usted comprenderá que ningún órgano se va a dejar de defendernos y lo que va a pasar es que en el congreso no van a tener probablemente los votos suficientes para extender el plazo y lo que vamos a tener es un mamarracho mal escrito y mal redactado reconocido por ellos mismos que se encuentran día a día con faltas desde ortografía hasta que con conceptos reiterados mal expresados en fin para ser votado por la ciudadanía en el plazo de termina el 4 de julio en septiembre es el predicio entonces yo te apuesto doble contra sencillo que lo que va a pasar en el congreso ahora en marzo ya es que van a empezar las voces para proponer un proyecto de reformas constitucionales alternativo a la convención y ese proyecto Pato que está validado y fue presentado creo yo va a ser el de reformas constitucionales presentado al final de su gobierno en las últimas semanas por la expresidenta Michelle Bachelet yo creo que eso es un escenario ineludible tiene que ocurrir creo me estaría equivocando mucho si eso no fuera un escenario posible y habremos entonces perdido miserablemente el tiempo una vez más en este país engañándonos en el solitario ojalá se va a perder el tiempo solamente Juan José yo prefiero perder el tiempo que perder otras cosas creo que Sofía Correa decía Chile ya no va a ser el mismo si es que se aprueba la constitución tal como se está ahora evidenciando es decir la república desaparece se transforma en otra cosa incluso la fragmentación del país en varias regiones descoordinadas que van a poder incluso tomar decisiones económicas como crean empresas públicas bueno ahí yo creo que hay mucho que recomendar todavía Carmen Guerrero una de nuestras auditoras nos escriben a través de la aplicación Pato te mandan muchos de ellos muchos saludos te dan la bienvenida que se yo muchas gracias vos te rechazo y ya me dicen no se haya problema que salgo milagros de por medio estamos más que claro en la dirección en la que yo por lo menos yo no pretendo convocar ni forzar ni convencer a nadie pero para mí el tema está a esta altura relativamente claro siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver que no se sienten En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Nos quedaron Pato conversando de lo humano y lo divino un poco más de lo mismo que nos tenía apasionadamente proponiendo escenarios y qué sé yo. Y yo te dejaba y te quería dejar con la palabra de cómo ves tú la luna de miel. Yo proponía que un tropiezo relevante en aquello puede ser lo que pasa con la condición económica. Las cifras que no se vienen buenas van a tener aterrizajes bien complejos. Mira, el escenario es inflación alta, crecimiento bajo. No sé si esta inflación como fenómeno, porque esta inflación es un proceso más largo, ¿no es cierto? Pero simultáneamente con un desempleo todavía no del todo resuelto y con mucha incertidumbre, con baja inversión, en fin. Pero el escenario más adverso que creo yo va a tener entre medio Boric es si es que va a iniciar o no su gobierno propiamente tal antes de que la nueva constitución se lo facilite. Y si realmente esa nueva constitución que estamos viendo cómo se genera le va a facilitar algo o le va a entorpecer el extremo a la vida. Pero nada, esa es una primera aproximación que yo hago. Bueno, esa aproximación yo creo que es clave en el sentido de que es lo que vamos a tratar de evaluar en estos primeros días. Yo un poco te decía, yo no sé si la luna de miel va a durar mucho o poco. Mi impresión es que va a durar poco, pero no tanto necesariamente porque el gobierno asuma, el gobierno de Boric, sino que hay tantos elementos inciertos a nivel global, a nivel económico, de muchas cosas que nosotros no decidimos. Tú estabas hablando antes del tema del petróleo, etcétera, y de la crisis económica. Bueno, eso va más allá de lo que nosotros podamos definir como país. Pero en las cosas que nosotros podemos definir, ahí sí Boris tiene un rol clave. Es decir, y ahí sí yo comparto que la luna de miel va a depender mucho de la sensación si logran organizar el gobierno de manera sistémica. Y la organización de manera sistémica del gobierno, es decir, que funcione como gobierno, no que sea Boris solo, y que funcione de manera coherente, va a tener un contrapunto en la constituyente. Es decir, si lo que planteó Boric cuando decidió poner a Marcel en el Ministerio de Hacienda, que no es una decisión irrelevante, es una decisión muy relevante, y yo asumo que eso es el resultado de negociaciones, de conversaciones profundas, porque Marcel había recién ratificado al presidente del Banco Central, o sea, por lo tanto tenía ocho años para estar tranquilo y ganando muy buena plata. Entonces, para irse a un Ministerio de Hacienda, si no existe un nivel de sintonía importante y de autonomía real para actuar, y que Boric le haya dado la confianza como para decirles, vas a tener esa autonomía independientemente de que entres en contradicciones con muchos de los miembros de la coalición oficialista, o del oficialismo desde mañana, yo creo que esa va a ser una opción. Y si la otra opción va, por lo que estábamos conversando antes, irse por la línea más ideológica, y por lo tanto respaldar a ultranza el proyecto constituyente, que cada día se ve más radical y menos aterrizado, en el sentido común como el nombre de este programa, yo creo que si ese es el karma, no sé si Marcel podría resistir. No, sí, pero es reinteresante lo que tú planteas, Pato, porque por una cuestión, porque esto también depende de cómo le vaya al gobierno del presidente Boric, de qué tipo de oposición tenga. Obvio, claro. Estaba pensando en, ponte tú, el presidente Pedro Castillo, en el Perú, que lleva menos de un año, siete, ocho meses de gobierno, y está enfrentando ya su segundo proceso destituyente. No es que tenga posibilidad de este segundo proceso de ser efectivamente destituyente, y van a decir que estén los votos en el Congreso para sacarlo. Pero si va a avanzar, va a avanzar en la primera etapa, yo creo que va a avanzar en la segunda, y en la tercera se va a trancar, porque no van a estar los ochenta y no sé cuántos son votos para sacarlo. Pero si tiene una oposición, Gabriel Boric, como la que tuvo el presidente Piñera, que fue acusado constitucionalmente con intenciones de sacarlo del cargo dos veces, vamos a ver un presidente Boric muy complicado, con ministros que no sé si tienen capacidad de diálogo, por supuesto Camila Vallejo no tiene ninguno, y Mario Marcelo yo creo que sí. Yo, Jackson, fíjate, al menos las cosas que yo he sabido, trascendidos incluso, que han tenido muchos problemas, y tuvo problemas, por ejemplo, con Alfonso Durresti, el senador del Partido Socialista, y con un enfrentamiento verbal muy potente en discusiones, o sea, da la impresión de que es un buen negociador en términos de defender sus posiciones, pero en la Secretaría General de la Presidencia se necesita llegar a acuerdos, y él es un tipo parece bastante más duro de lo que se piensa en la lógica de las negociaciones, y tú tienes que ceder y conceder, y ahí yo, por eso te digo que lo importante para ver cuánto dura la luna de miel es si se logra una sinergia en el gobierno, o no se logra esa sinergia, y nos encontramos que cada uno tira para su lado para posiciones más radicales o menos radicales, más socialdemócratas o más revolucionarias. Don José Pato es nuestro cancerbero, y cuando él aparece en escena, quiere decir que se acabó el tiempo. José, gracias, estábamos volando aquí. Tenemos que empezar a despedirnos, Pato, un agrado en la conversación. Pato, nos despedimos. Vale, pues, un gran abrazo. Nos despedimos. Para ti, chau José, chau a todos, muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, Pato. Chau. 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 Chau.